Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, acusó que el delito de robo de combustible deja pérdidas millonarias al país. Al ser cuestionado sobre los avances en dicha materia durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano indicó que se reunirá con su equipo de trabajo para afinar los últimos detalles sobre el plan para atacar el robo de combustible y el cual dará a conocer la próxima semana. Asimismo, AMLO calificó este crimen como grave, ya que, dijo, deja pérdidas entre 60 y 80 mil millones de pesos al año, destacando que el robo va más allá que solo en casos de huachicol. Se roba entre 60 y 80 mil millones de pesos al año de combustible y no solo es huachicol, hay indicios de que el robo se da al interior de Pemex, de refinerías y de los centros de abasto de combustibles, estamos ya afinando el plan para cortar de tajo con el robo de combustibles. En este contexto, el político tabasqueño recordó que su gobierno tiene como meta considerar el robo de combustible como delito grave y quien lo cometa no tendrá derecho a fianza. Vamos a enfrentar por completo el problema de robo de combustibles, hay medidas que vamos a tomar incluso en casos como la ordeña de ductos, el robo en refinerías, centros de distribución, todo esto paralelo a la modificación a la ley que está en el Congreso para que el robo de combustible sea considerado delito grave. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Tim Ferriss. Comentarios Powered by Facebook Comments.